Hacemos el principal motivo que se entrega a los beneficiarios de los automóviles en el kilómetro Z, que se sortearon esta noche del 29 de enero de este año. Quiero agradecer también a los medios de comunicación la presencia y, por supuesto, a través de ellos, en la presencia nacionalmente, el apoyo y el apoyo de los clientes para los que nos permiten. Y, por supuesto, vamos también a aprovechar nuestra oportunidad para hacer la presentación oficial del Domingo 2013, que seguramente ya algunos de ustedes lo han recibido, porque tanto las 20 instituciones que colaboran han asociado a un equipo argentino, instituciones deportivas, culturales, sociales, uruguayas, con todas las policiales, se lo capanito muy grande, prácticamente con los representantes, con los ayudadores culturales, que tenemos más de 15 actividades que son de la región que hacen que este vínculo de la arquitectura vaya creciendo desde hace cuatro años, ahora va a ser su quinta edición, en forma sostenida. Realmente estamos muy contentos, porque en las últimas ediciones han tenido un crecimiento del 15% en la venta, y además estamos muy contentos porque, así como crece el vínculo, sigue creciendo institucional argentino, pero todo creo que hay las instituciones que adhieren a este proyecto. Eso nos hace, realmente, muy felices. Cada club, en la zona, en la región, que ha aceptado esta respuesta y que nos brinda su confianza, nosotros podamos contribuirle de esta manera. Sabemos que somos realmente conscientes de la responsabilidad que tenemos que dar con ellos, porque ellos, así como nosotros, tenemos que, digamos, mantener y tener bien en alto el ejercicio de cada una de las instituciones a los grados necesarios. Bien. La propuesta para el año 2013, el de INTO-BIN, con la organización de institución, va a contar con algunas pocas novedades, pero importantes. Quizás son dos, pero me considero que son importantes. En el principio, en el que se va, en la organización real, en 10 automóviles, en 0 kilómetros, marca de cierta, muy similar a lo que vamos a entregar dentro de breves momentos. Y, en el momento, la novedad, en ese sentido, es que todos van a participar en el sorteo de este domingo. Antes, uno, ya había terminado el contado. Hoy, todos en el momento mínimo, se han sido contados, anunciados, van a poder participar del sorteo de este domingo. Y, bueno, y la otra realidad es que el sorteo, el sorteo contado, al centro le hemos asignado un valor consistente en 30 millones. ¿Qué quiere decir esto? Es un premio abierto. Es por eso que hemos dicho que el Super Bingo de este año, de 2003, hasta el argentino, un premio de cero. De estos premios, se van a... ...el 6 de enero de 2013, a la última hora, en el Congreso Espolideportivo, que se encuentra, en el Congreso Norte, en la Ciudad de San Cabo, de San Martín. ¡Gracias!